¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. La cuestión es que es un día raro este lunes. Primero, porque es un día laborable y no se trabaja. Yo lo califiqué como el día de vago. Es un día puente entre el domingo de resurrección y el día que vamos a conmemorar mañana, que es el día de Malvinas. Ahora, alguien se enganchó con este feriado, le vino bien, por supuesto, los hoteleros. Hubo una actividad en la Argentina importante, pero por el otro lado, no tantos argentinos. Si bien viajaron muchos, viajaron y han perdido en algunos casos presentismo, horas extras y no sé cuántas cosas más. En una Argentina en la que el presidente todos los días nos pide construir, trabajar, alguien en el camino permite que este día sea puente y mañana sería feriado como corresponde. Pero quiero comentarles algo, y tiene que ver con la política argentina, que pasó inadvertido para la mayoría durante casi todo el día. Salvo un momento, no es porque seamos excepcionales, sino porque encontramos el momento justo después de los rumores del domingo por la noche, que decían que el que había renunciado era el ministro Franco, ¿sí? Guillermo Franco. El ministro del interior, nada más y nada menos. El interlocutor en este momento de gobernadores, diputados, senadores, el armador político sin fierros, como me dijo alguien, y se lo comenté a él y a él, por supuesto, le asomó una sonrisa, dice, tiene razón. Dice, yo voy, dialogo con los gobernadores, con los senadores, con los diputados, pero no puedo llevar, como otros ministros del interior, dinero, ¿sí? Y yo le recordé a Rogelio Frigerio en un momento determinado, que fue el ministro del interior de Mauricio Macri, que, por supuesto, arreglaba las cuestiones, pero con plata. Hoy gobernador de Entre Ríos, ¿no? Hoy gobernador de Entre Ríos, si él lo recordó, sí, si tiene razón, se sonrió. Ahora, la renuncia que era un reguero de pólvora en todas las redacciones del ministro Franco, esta mañana no apareció en ningún lado. Hasta que en un momento, yo lo llamo por Radio Colonia al ministro Franco, por supuesto, para preguntarle por este y otros temas que tienen que ver con su tarea de mediador entre el gobierno nacional, quizá la parte más extrema, más dura del gobierno nacional. ¿Se enojó Franco cuando lo llamaba? Porque viste que él dice... No, no, inmediatamente fue sí. Le pusimos, queremos... ¿Escreviste vos o fue el tecla? No, le escribí el tecla. Y dijo, Podemos, y contestó con un simple sí. Sin ningún problema. Y después salió y estuvo charlando con nosotros 40 minutos. Porque viste el tema ese de desgastar, tener que salir a reconfirmar que no lo hayan echado. ¿Sabés qué dijo? Viste que feo eso para un ministro. Le digo, Guillermo, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y él sonriéndose me dice, muchos temas tenemos hoy, ¿no? Él mismo... Sabiendo que te iba a decir. Que había una agenda larga para poder charlar. Y por supuesto, yo le entré por el tema de los gobernadores, por esa decisión tomada por el gobierno nacional de no girar los fondos previsionales. Y él me dijo, bueno, tuve un dolor de cabeza con ello. ¿Por qué? Porque yo hoy acuerdo con los gobernadores del Norte Grande y cuando llego a Aeroparque, cuando abro el teléfono tenía 10 mensajes de gobernadores que me decían, pero ¿no se respeta la palabra? Usted nos dijo una cosa hace un rato, también se refirió a la obra pública, todavía inconclusa en algunos lugares, y que prometió que de alguna forma o con aportes privados o con aportes provinciales, esa obra, seguramente arrimándole alguna ayuda al gobierno nacional, se va a terminar en muchas provincias porque está inconclusa. Y dice que cuando llegó, pero usted no nos dijo la verdad, desde Buenos Aires salen informaciones de que no van a mandar las remesas, y él tuvo que consultar, y cuando consultó le aclararon que hay un punto en el que se tienen que poner de acuerdo las auditorías de las provincias y del gobierno nacional, porque por ejemplo, a Chubut, con la que él no habló, pero va a hablar el jueves, Camesa le reclama 60 mil millones de pesos, mientras que el gobernador de Chubut le reclama al gobierno nacional una cantidad enorme de dinero, y entonces... Para las jubilaciones, para la caja local y provincial de la jubilación. Y no solo eso, también le reclama el fondo de educación, el de transporte, entonces dice, vamos a tener que hacer un arqueo de caja para ver quién le debe a quién, y cuánto tenemos que remitir. Bueno, hay una información que tengo, que el fondo disentivo docente y el tema de la compensación para el transporte no va a haber dinero. Sí va a haber plata para compensar los déficits de las cajas provinciales de jubilación. Pero van a tratar de explicarlo de otra manera, no dándole ese tinte, que le devuelven un... A ver, esta es una historia que viene del año 2017-2018 del gobierno de Mauricio Macri, que también tenía como protagonista Rogelio Frigerio, que había conseguido en esas negociaciones entregarle las cajas a las provincias, pero con los fondos, y tenía que remitirlos. Bueno, en este caso mi ley dijo, yo no remito nada. Acá no hay plata. Ahora van a enmascarar la situación. Ahora, ¿vos creés que esto, porque la importancia, más allá de lo que vamos a escuchar, que es muy buena la entrevista que hiciste hoy con Francos, ¿vos creés que el gobierno lo hace para después sacarle algo a los gobernadores? Básicamente, la ley base es que, según tenemos entendido, Fernando, no va a ser tratada ni esta semana, ni lo que queda esta semana, ni la semana que viene, ni la próxima... Últimos días de abril, quizá primeros días de mayo. ¿Por qué? Porque hay toda una negociación en marcha. Vos date cuenta que durante el día el gobernador de Santa Cruz dijo, si no me mandan plata, yo no voy a votar la ley. Y dijo una cosa más, dice, yo me consideraba... Estamos hablando del gobernador que denunció a Lisa Kirchner. Denunció en varias oportunidades, hasta penalmente a la ex gobernadora, obviamente hermana de Néstor Kirchner, y dijo, yo me consideraba un aliado de mi ley. Y ahora parece ser como que soy opositor. Ese es el gran tema que muchos remarcan y que Francos, que realmente no me gustaría estar en los zapatos de Franco, porque Franco tiene que negociar sin plata y además después se entera de cuestiones que hace el Ejecutivo o el Ministro de Economía. Y además, como van a escuchar en esta respuesta, yo le pregunto, a partir de los rumores de la noche y de un sucesor, se nombraba como sucesor a José Luis Spert, al diputado que acaba de incorporarse a la bancada de Libertad Avanza, que después Spert sacó un tuit suyo con memes que eran lechugas, frutas, como diciendo, todo lo que está diciendo es verdura, ¿sí? Y verdura en el lenguaje popular argentino es mentira, ¿sí? Bien. Cuando promediaba la nota, yo dejé que la nota transcurriera, yo le digo, ¿y cómo está usted? ¿Está bien? Y a ver qué me respondió. Yo, a ver, si la pregunta es si estoy bien, está referida a esto que me hacen renunciar cada cuatro o cinco días, estoy muy bien. O sea, no estoy renunciando. Me llamaron varios colegas suyos a la noche, y yo renunciaste, te reemplazó fulano, te lo me decían. Estuve con el presidente conversando largamente el jueves sobre temas que hacen a la realidad nacional, una conversación muy larga, profunda, amigable, como siempre, analizando varios temas y ningún problema. O sea, que no sé de dónde salió, pero a veces hay en este ambiente de la política y de los operadores de noticias, no me refiero a los periodistas, no me refiero a quienes operan noticias a través de las redes, está la intencionalidad de generar inestabilidad política que no existe. El gobierno está firme, está sólido, el presidente está tranquilo, sereno, por supuesto, plantea a veces públicamente sus diferencias con otros líderes o con dirigentes internos, en este caso lo planteó con los gobernadores con respecto a la primera etapa de la ley y bases, pero está muy tranquilo y muy sereno con el destino que está llevando, el camino que está llevando. Bien, no era cierto que renunciaba, que había estado charlando con mi ley y él dice en un momento determinado, usted sabe como esto, no culpa a los periodistas, sino a operadores que trabajan en este medio argentino. Hay una diferencia, perdóname, con mi ley, porque mi ley suele tener una tendencia al culpar al periodismo, al ensobrado, al que me quiere joder. Y Franco dice, la verdad, mirá, hay operadores que muchas veces no son el periodismo. ¿De dónde podría venir eso? Quiero agregarte una pequeña parte. Antes de hablar con Franco, a las 10, tipo 9 de la mañana, el programa Radio Colonia Nuestro empieza a las 10, que estamos con Mariano, en la M550, yo charlo con alguien de la libertad avanza, muy importante, que tiene un cargo. Enough. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Yo tengo cierta confianza. Que no es funcionario, pero que maneja muchas cosas de... Sí, muy importante. Es un hombre muy importante de la libertad avanza y tiene un cargo en otro poder muy importante. Entonces, le digo, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, no, bien. Repasamos muchos temas que tienen que ver con la actividad de ese poder. Y en un momento determinado le digo, ¿esto de Franco cómo es? Y me dijo, mirá, preguntarle a Guillermo. Yo creo que no. Yo ayer hablé con el presidente, el presidente me dijo que no, de ninguna manera. Dice, es una operación. Me dice, como la que nos hicieron a nosotros, papá. Y entendí que algo que apareció este fin de semana en los diarios, con relación a este amigo con el que charlaba, yo puedo decir tranquilamente que tengo, como soy observador, tengo amigos políticos y que son funcionarios. Más, hoy le dije a Franco en el final que no se vaya. Y ya van a ver por qué. Discutimos, con Guillermo, porque yo en el sentido... Está bien, está bien. Yo decía, como periodista, yo nunca puedo decirle a un funcionario que no se vaya, como parece ser que no le voy a hacer... Es una hipocresía. Está todo bien. El periodismo independiente es una hipocresía. Una hipocresía absoluta, pero absoluta. Bueno, entonces... No me cree, no me cree. No, 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 yo creo, no. Yo voy a decir, vos afirmá lo que quieras. A mí me da la sensación como me saca credibilidad de decirle al ministro no renuncié. Está bien, vos necesitás credibilidad, yo no. Listo, ahí está el problema. Yo necesito credibilidad. Acá yo te voy a decir por qué estoy sentado. Porque un día me llamaron, el dueño, y me dijo, ¿usted quiere hacer un programa? Sí. ¿Con quién quiere hacerlo? Con Mariano Roa. Bien, bueno, tiene el espacio. Es decir, no busqué, no estoy detrás de ninguna carrera política. Y además es cierto que no nos dice nadie qué tenemos que decir, qué tenemos que decir. Inclusive con Fernando muchas veces, obviamente hablamos de los temas que podemos tocar a la noche, pero nos juntamos 10 minutos antes ahí, empezamos a hablar y cada uno dice lo que quiere. Acá tenemos amplia libertad. Entonces a mí no me molesta que me señalen porque no tengo trato diario con ellos. No es que los reporteo a cada rato, estoy a cada momento, visito la Casa Rosada, estoy en el Congreso. Nada de eso, nada de eso. Si necesito información, como la necesitamos todos los periodistas y los observadores, llamo. Si me atienden, hablo. Entonces, ¿qué me dice este importante, porque lo quiero relacionar con lo de Franco? Me dijo, lo nuestro fue una opereta. Y le digo, interna, y me parece. Es decir, ¿qué pasa? Lo que no se animó a decir Franco, me parece. ¿Qué hay en esta lucha de poder que se da en todos los partidos dentro del peronismo, dentro de las fuerzas aparentemente aliadas al oficialismo? Hay mucha lucha por quién tiene la última palabra, quién decide, Por espacios de poder. Por espacios de poder. Entonces, a mí me da la sensación que el ataque a Franco esa noche, que fue muy virulento y no sé por qué, salvo Mariano, que estaba muy preocupado y lo llamaba al ministro y no lo podía encontrar, el momento que vivió Franco fue muy duro, muy duro, porque todo el mundo le anunciaba que había renunciado. Y como aquí tuvimos hace poco a Ferraro, el ministro renunciante. Y también a Franco, obviamente. Sí, claro, pero el ministro renunciante cuando yo le pregunté, ¿usted cómo se enteró de la renuncia? Me dice, no, me llamó después de la reunión de gabinete una mañana, el jefe de gabinete me dice, ¿te puedo pasar a ver? Vino a mi casa y me dijo, mirá, la verdad, tu ministerio no existe más. Total, es eso. ¿Y cómo lo arreglamos? Bueno, te doy la renuncia, dice que le dijo Ferraro. Bueno, la renuncia se la aceptaron hace una semana y... Es cierto, me lo llamás renunciante, a mí me queda duda si no es un renunciado, porque también Ferraro en intimidad, y esto lo puedo decir porque en un momento lo dijo, obviamente acá yo no estaba la semana pasada, pero una gran nota que hiciste vos y Javi García... La pasamos entre jueves y viernes con Javi García, que me acompañó muy bien. Saludos a Javi, si está viendo. Porque fue tan rica, con todas las particularidades. Recordemos a la gente que Ferraro, Guillermo Ferraro, que fue ministro de Infraestructura, un lugar clave en el gobierno, que el propio Miré decía es obra pública, que la van a tener que hacer los privados, no va a haber plata del Estado. Aún hacía un montón de obras que Ferraro dice que tenía la veña del presidente para terminar y un préstamo de 5 mil millones de dólares para usar, cosa que Caputo le dice a Ferraro. Esto es todo lo que se lo dijo Niembro acá, acá en Extra TV. Caputo dice, Caputo no estaba de acuerdo con utilizar esa plata, ese préstamo, para obras que lo iba a destinar si podía para otras cosas como para prestaciones sociales. Es lo que dijo Ferraro. Ahora, el gran tema es que Ferraro además nos dijo que había reunido al G6 local, que son las grandes empresas, entre ellas la organización de los constructores, que no sé cómo se llama en este momento. La Cámara de la Construcción. La Cámara de la Construcción se llamó en un momento y ahora creo que se llama de otra manera después del tema de los cuadernos. Pero ellos le dijeron, Guillermo, dale para adelante, dale para adelante, si está de acuerdo el gobierno en iniciar la obra privada, el PPP o la chilena, dale para adelante que nosotros estamos decididos a empezar. Bueno, se frenó y después llegó la reunión. Bueno, lo que vos hizo... Para mí, ahí hubo, porque él dijo, alguien filtró una noticia que no era cierta, a él lo denunciaron por buchón. A él, a él. Por informante de la reunión del gabinete. Hizo trascender algo que dijo Milley en una reunión privada, Milley habría dicho en esa reunión, los voy a liquidar a todos, a los gobernadores, los voy a fundir. Voy a fundir a los gobernadores y que ese... Bueno, anoche se lo dijo Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer, que no es el Oppenheimer de la bomba atómica, pero sí es un gran periodista. El Oppenheimer, ayer en una reunión con Milley en una entrevista con Milley que fue muy rica además, que además también son cuestiones que a mí no me gustan, pero hay que reconocer que es otro presidente, es otra personalidad. A mí no me gusta que hable diez minutos de los perros. Yo no sabía que eran seis, yo pensaba que eran cinco. Después me dicen que... Yo creí que eran cuatro. Fue una cosa de locos. Yo también... Yo también me había creído que eran cuatro. Pero ahora dicen que eran cinco, que yo pensaba que eran cuatro y son cinco. Algunos dicen que él sigue hablando con, como se llama el perro más conocido de él, que siempre me olvidó el nombre, el Conan, que Conan había muerto, que no lo habían clonado y que él dice que el quinto es Conan que no existe. Una cosa muy extraña, no me quiero meter en ese tema, pero lo que quiero decir es que Oppenheimer ayer en la CNN en la entrevista volvió a hablar de los gobernadores. Atacaba a los gobernadores. Y dijo que los gobernadores, él cree que no le estaban jugando sucio y que le iban a jugar sucio, que no le estaban jugando limpio, ¿no? Exactamente. Bien, como seguimos la nota con Franco hoy a la mañana, nace en un momento determinado una autocrítica de su parte que es la que me llevó a esta diferencia que yo tengo con Mariano a decirle en el final de la nota porque ¿cuántos funcionarios usted escuchó que dicen me equivoqué? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Sí? Bien. Escuchen este tramo... A ver, porque lo que vas a decir son cosas muy interesantes. A mí me cuesta... A mí si me dice eso, yo hago un título de eso. Sí. Es que es un título, total. No sé cómo no están las pantallas. Pero vos creés que esto que vamos a mostrar a la gente que es hace un ratito nada más, hoy a la mañana una entrevista con Guillermo Francos, el ministro junto a Caputo más importante que tiene Milley. Escuchémoslo y vas a ver el tono y después me decís ¿le creo o no le creo? Yo le creí. O si es un síntoma de debilidad. Yo le creí. O creés que no, de fortaleza. No, a mí me dio la sensación que ellos todos, y él asume la responsabilidad porque fue la parte principal de la negociación, avanzaron en una, atropel, cuando se la rechazaron y él dice bueno, hemos recapacitado y escuchen, escuchen lo que dijo. Estas reuniones son un poco a libro abierto, ¿no? O sea, planteamos los temas en que estamos con la ley, con los acuerdos a los que hemos arribado, los comentamos, recibimos los comentarios de los gobernadores y vamos así avanzando, ¿no? Son pasos sucesivos, digamos, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver mucho, Fernando, con los errores que cometí en el tratamiento anterior que a lo mejor nos faltó generar cada uno de estos pasos previos. Parala, parala ahí. Los errores que cometí. Muy bien. Volvamos otra vez al comienzo de la nota para que no pase inadvertido que en los primeros tramos de la respuesta, volvamos al comienzo de esta segunda respuesta para que en un momento, en los primeros tramos, él me dice los errores que cometí porque acá no voy a tener la chance de, como le hice la repregunta en la radio, de ponerla. Yo le dije, usted me dijo que cometí, escuché bien y él me dice, sí, por supuesto, cometí, cometí errores, por eso estoy con otra estrategia en este momento. Pero volvamos a la respuesta. Bueno, estas reuniones son un poco a libro abierto, ¿no? O sea, planteamos los temas en qué estado estamos con la ley, con los acuerdos a los que hemos arribado, los comentarios, recibimos los comentarios de los gobernadores y vamos así avanzando, ¿no? Son pasos sucesivos, digamos, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver mucho, Fernando, con los errores que cometí en el tratamiento anterior, que a lo mejor nos faltó generar cada uno de estos pasos previos antes de discutirlo en el plenario de comisiones directamente. entonces ahora estamos dando paso a paso conversando cada uno de los temas para tratar de llegar con un consenso generalizado. Bien, ¿qué dice Franco? Ahora estamos dando paso a paso. ¿Por qué? Cuando dice cometía, lo dice con énfasis. Yo, ¿qué es que interprete? No es información. Te interpreto que primero hay que reconocer y valorar, esto es mío, te repito, como vos dijiste en ese momento no renuncie, yo nunca diría a un entrevistado así porque me parece que no corresponde, él haga lo que haga y yo hago las preguntas que tengo que hacer. Ahora, es cierto que hay que valorar que un ministro te diga cometí un error, porque a mí me deja ver o entrever que fue él el que le dijo a mi ley vayamos para adelante que tengo los votos y que finalmente los votos no estuvieron. O sea que, y después mi ley termina como es mi ley su personalidad, muchas veces iracunda diciendo lo que hice, los voy a fundir, les dice ayer Oppenheimer no me jugaron sucio, no me jugaron con lealtad porque Franco creo que en su momento fue quizás muy confiado, presentó, como dice en el plenario de comisiones, esta ley bases o ley ómnibus que ahora esté, o que fue podada, tenemos un 40% de lo que era, que es la ley que se va a tratar, según Fernando Niembro que tiene información, algo me dijeron hoy en el mismo sentido que no va a ser por lo menos en los próximos 20 días, se va a esperar hasta fines de este mes o quizás para mayo para tener efectivamente algún tipo de acuerdo interno con los gobernadores y que los gobernadores también sepan que van a tener plata porque esto se soluciona el muchacho con dinero, me parece. Un pequeño detalle antes de ir a la tercera respuesta, la tercera respuesta tiene que ver con aquello del momento que estamos viviendo, si este es el peor momento de la gobernación de mi ley. Quiero decirles lo siguiente, cuando terminó la nota por radio le dije yo, le digo, Guillermo, usted no se vaya, usted tiene que seguir en la función porque normalmente el periodismo independiente, hipócrita, que tiene un pensamiento, que tiene una tendencia, que tiene un interés. No querés dar nombres, ¿no? No querés dar nombres, el resto, todos, todos los demás, menos yo, todos los demás. Porque yo como no soy periodista, soy observador, es muy fácil decirle. Todos los demás tienen interés, no lo dicen. Más, no se animan a decir que votaron a mi ley. No, 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 más, algunos lo votaron a mi ley para quedar bien, para quedar bien con las... No lo voté en la general, ¿vos votaste en la general a mi ley? No, pero la historia es así, para quedar bien en la general, después de haberlo votado a mi ley, ahora cuando vos le preguntás, dicen, no, yo voté a la oposición. Porque no quieren quedar pegados, a ver si a este tipo le va mal. Y después me reprochan a mí de haber dicho que vos tenés culpas porque votaste a mi ley. Bien, bueno, yo y el 56% de los argentinos lo votaron. Un porcentaje, perdóname Fer, un porcentaje que encuesta, vamos a dar mañana algo que me llegó hace un ratito, estamos rechequeando un poco de información, estamos haciendo un promedio de todas las encuestas, de las que recibe Cristina Kirchner y las que recibe el oficialismo. En ese promedio de encuestas, repito, la que manejan todos, Kicillof hizo una, le entregaron el sábado a Kicillof que hizo una que salió muy cara, muy cara y que sigue dando que la gente asombrosamente porque la economía está destruida y la gente no llega a fin de mes. Realmente hay una complicación enorme para mucha gente y sobre todo para la clase media, tiene más fe que lo que está sufriendo, tiene más expectativas que cambien y esto siempre digo muchachos, esto o mi ley es una construcción de la descomposición política que dejaron en buena parte el kirchnerismo y también el macrismo cuando le tocó cuatro años, esa es mi opinión. Yo en eso concuerdo, yo creo que mi ley es una construcción a partir de los graves errores cometidos por todos los que estuvieron antes. Ellos mismos se están dando cuenta ahora, ayer la leía a Malena Galmarini que decía el peronismo está en la boludez. En lugar de hablar de los temas que son importantes, que por eso nos rechazó la gente a nosotros y ellos que tuvieron una elección, la familia Massa de un 44%, se dan cuenta que a mi ley la gente lo votó porque estaba hartos de ellos, hartos. Y dijo una cosa más importante, se hincharon las pelotas de nosotros. Lo que dice la esposa de Sergio Massa que tiene grandes inconvenientes por las auditorías de AISA que en su momento y esto hay que decirlo da la sensación que el gobierno de Minay no quiso ir a fondo a AISA, no quiso ir a fondo con las irregularidades de la empresa que maneja el agua en la Argentina. Aquí Ferrano nos dijo que AISA no hay que privatizarla. Bueno, es uno lo que... Como Aerolíneas Argentinas. Dijo Aerolíneas y AISA son dos empresas que yo no privatizaría. Eso sí, no pondría mil millones de pesos o de dólares en un año con... AISA pasó de ser la empresa... Hay 23, 24 empresas que se llaman sociedades anónimas mixtas. En general son del Estado o empresas del Estado. AISA era número 14 o 15 de las subsidiadas pasó a ser la segunda. Evidentemente porque estaba Massa manejando el poder en la Argentina político y económico y obviamente que estaba la mujer queriendo ser candidata en Tigre que tuvo un gran rechazo. Aquí vuelvo a lo que no le interesa a usted pero sí me interesa a mí. El tema y perdonen que me ponga por delante de todos ustedes. Cuando se dice que el periodista no tiene que comprometerse con el invitado yo digo que en la crítica está por supuesto el enojo del periodista porque las cosas están mal pero también tiene que estar el elogio sin ninguna duda si no la crítica no tiene ningún sentido. Si uno no sabe desmalezar qué es lo bueno y qué es lo malo no tiene capacidad crítica capacidad investigativa y no sabe y entonces se escribe al tuntún nada más que reparando en su conveniencia o en su odio nada más. Entonces cuando terminó la nota después de este mea culpa yo cometí el error yo cometí el error dice él yo le dije en el final no se vaya ¿sabe por qué no se tiene que ir usted? No sé si está haciendo las cosas bien o mal porque hace mucho tiempo que no escucho a alguien que diga me equivoqué me equivoqué ¿y lo fortalece o lo debilita? Para mí ante la opinión pública cuando escucha a alguien que le dice me equivoqué ¿cómo ser humano? ¿le importa? Bueno para mí que da toda la sensación de ser franco lo vi dos veces en mi vida ser una persona transparente yo le creo lo vi dos veces en mi vida personalmente pero lo vi mucho más por televisión con muchos reportajes y uno que tiene el ojo agudo después de 55 años en esta profesión Puede haberse equivocado mucho tiempo Sí, seguro uno puede tomar el hilito y va a ver que ese hilito o se desmembra todo es un hilo larguísimo que termina o se queda ahí cortito y a mí me parece que Franco es uno de esos tipos ¿sí? y perdóname que le diga tipo ministro pero la verdad está muy bien yo tengo un lenguaje muy popular para hablar usted me parece una persona confiable podrá equivocarse en su política pero me parece confiable bueno es tan confiable es tan confiable Fernando que a Franco lo resalta los gobernadores que son y esto hay que decirlo abiertamente no así con otros ministros no así con el propio Millet a Franco le resaltan los gobernadores su comportamiento su mirada su 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 paciencia su respeto porque en el fondo es respeto ¿no? el poner la cara y además también va y el tema de inópera no es que te miente Franco es alguien que en su momento y te digo porque hemos hablado yo he hablado con varios gobernadores sobre todo los gobernadores quizás más quineristas en la Rioja hay uno por ejemplo en la Rioja hay uno que tiene un gran problema que tiene que ser opositor obligadamente ¿sabes por qué? sí, claro porque hay una figura política en crecimiento te puede gustar no te puede gustar pero la realiza sí que es el que maneja la Cámara de Diputados Martín Menem que se llama Martín Menem que estuvo acá arrancamos este ciclo de esta TV de bien de niembro con Martín Menem entrevistándolo y lo que muchos remarcan es que hasta el propio el propio de la Rioja repito que es alguien que disiente muchísimo con Millet y que dijo inclusive el gobernador que si ganaba se iba a ir iba a renunciar bueno resaltan estos atributos de Franco porque Franco va y te dice si hay plata y si no hay plata y hasta donde él puede ir porque dice mirá a mí me gustaría darte lo que vos me pedís el tema que tengo un presidente que piensa diferente bien otro detalle para agregar a ese gobernador consiguió el asentimiento del gobernador Zamora de Santiago del Estero que fue radical en sus comienzos y ultra acá después uno de los más duros uno de los más duros en todas las negociaciones de estos días y Franco volvía contento de esa reunión después cuando abrió el teléfono se dio cuenta que alguien había desmejorado las cosas por acá que había conseguido el consentimiento de Zamora es decir tenía el consentimiento de todos que si se giraba estos fondos y se reveían algunas otras medidas y se entendía que se podía hacer alguna modificación a la ley de bases que se manda estuvieron a votar levantando la mano y esto es un tema ojo que estamos hablando del peronismo ahí voy yo porque la lectura política que muchos remarcan y es algo que nadie se anima decimos que no sabemos hasta nos han preguntado a nosotros que no somos nadie me pasó con dos gobernadores que me dicen pero vos como la ves yo veo lo que por información que tengo en la mano soy un gran analista político pero veo lo que ellos intentan o ellos están reflejando se están deschavando muchos gobernadores que dicen yo quiero un recambio político del peronismo me quiero sacar me quiero sacar a Cristina Kirchner de frente la quiero sacar hoy lo dijo Navarro obvio Navarro el líder de los movimientos populares le mandó un mensaje a Cristina diciéndole Cristina basta Máximo Kirchner no va a ser presidente de los argentinos porque no lo queremos los peronistas bueno y que dijeron acá los intendentes de Máximo Kirchner tanto el intendente Grey de Esteban Echeverría como el intendente de Tigre Zamora Más Zabaleta Más Zabaleta gente del peronismo te puede gustar no te puede gustar pero son gente que realmente militan en el peronismo desde hace muchísimo tiempo son jefes del propio partido peronista en sus municipios hablan muy mal de Máximo Kirchner dice que la única manera de poder renovar y terminar con la locura de Milley son hiper críticos de Milley inclusive también ensalzan la figura de Néstor Kirchner ellos dividen mucho lo que es la línea entre Néstor Kirchner menos Cristina y mucho menos Máximo Kirchner Máximo Kirchner que repito puede gustar no puede gustar es alguien que maneja el peronismo en la provincia de Buenos Aires hay otros digo esto para marcar todo lo que sucedió hay muchos que dicen bueno Máximo Kirchner no deberíamos señalarlo como un gran culpable porque dentro de todo en la provincia de Buenos Aires donde él maneja el peronismo es el presidente del PJ Kicillof ganó y ganó por mucha diferencia ese es un costado el otro costado lo que remarcan es el triángulo de poder el triángulo de poder argentina no fue Alberto Fernández no fue Cristina Kirchner no fue Cristina Kirchner que estaba muy enojada con Alberto Fernández y no se quería meter para nada se quería meter porque ella tenía miedo que la acusen del desastre que hizo Alberto Fernández el triángulo de poder argentina fue Maza y Saurral y Máximo Kirchner y eso es lo que está pasando ahora con todo lo que se está viendo de negociaciones negociados y plata y choreo que evidentemente estas tres personas que tarde o temprano la justicia va a tener que citar porque realmente hay una cuestión de que cada piedrita que sacas del gobierno anterior hay un tema de corrupción es escandaloso la investigación que hizo Viñasqui hijo en Clarín es extraordinario con respecto el edificio fantasma de acción social de acción social acción social a ver para que entiendan ustedes acción social que estaba estuvo tres ministros estuvo primero ahora me olvidé el nombre quien estuvo acá Arroyo Arroyo Daniel Arroyo Daniel Arroyo primero después tuvo Juanche Zavareta y terminó obviamente en Tolosa Paz es uno de los ministerios que más plata manejó básicamente teniendo en cuenta que ahí adentro estaban las organizaciones sociales Pérsico ¿qué hizo Tolosa Paz? Funcionario además funcionario la economía popular quería ser ministro Pérsico como Grabois Grabois logró ser un ministro en las sombras porque logró el fideicomiso FISU que lo hemos hablado y mucho acá y por lo cual Grabois va a ser procesado probablemente por eso hay algunas cuestiones más aunque se enoje con nosotros y el otro gran tema de Pérsico que Pérsico terminó alquilando en el peor momento de la Argentina que fue el año pasado en el 2023 un edificio que fantasma le llama Nico Winiaski que hizo una gran investigación y que pagaron creo que doscientos y pico de millones de dólares ¿no? 240 millones de dólares nada más que para refaccionarlo a un edificio alquilado y que estaba en buenas condiciones y que la refacción iba a terminar en agosto de este año 2024 y que se pagó un adelantado ¿entienden lo que le digo? es un disparate lo que sucedió y vuelvo Milley puede tener muchas cosas y digo esto porque para muchos que nos estén escuchando a otro lado probablemente digan che mira yo Milley no lo quiero no me gusta y soy penalista bueno y soy penalista vamos todavía estas cosas tienen que ser aclaradas y tienen que pagar los culpables porque es así porque si no no puedes construir nada desde ahí y por eso la gente vota a los Milley vota a los Milley por este tipo de cuestiones y ojo con eso porque muchos gobernadores y esto para cerrar lo que arranqué están diciendo me quiero sacar al kirchnerismo de encima me quiero sacar a lo que Cristina eligió que fue Alberto Fernández también de encima y quiero construir y como construyo con los francos con los ministros del interior que me dan plata y puedo de alguna manera reconstruir el peronismo lejos del kirchnerismo bien la historia que esta nota que hicimos con Franco hoy a la mañana termina de esta manera la cuestión es este es el peor momento este es el peor momento del gobierno de Milley el tan anunciado caminar por el desierto que cuando uno llega al oasis yo tuve una experiencia en Arabia Saudita cierta vez estando allí nos hicieron recorrer los arenales del Sahara y llegamos a un oasis el oasis era un lugar en el que en la larga caminata en busca de otras ciudades o del mar detenían los beduinos sus cabellos para tomar agua refrescarse y había una pequeña cabaña con una cesta con frutas este y alguna verdura cuando llegamos nosotros yo creo que armado publicitariamente porque éramos periodistas que llegábamos desde el extranjero habíamos ido a cubrir una copa con federaciones en un momento determinado yo creo que dos y media yo creo que dos y media de verdad me estás jodiendo no no en serio dos y media en un momento te pusiste a contar los kilómetros que hiciste en avión así como conté pero en serio así como conté la cantidad de partidos que comenté no sé si bien o mal como diez mil diez mil vos comenzaste diez mil partidos y vos seguís por eso la gente la gente no me quiere ver más y vos estás cuestionando a Racing después de diez mil partidos cuestionás a Racing yo no entiendo más nada bien entonces en el camino en el camino este que en mi ley nos ha hecho recorrer cuando uno llega al oasis en lo que hay cuando le entregan cuando llegan en lugar de hay agua fresca hay agua salada y hay anchoas este es el momento que estamos viviendo momento dificilísimo yo traté de hacer una figura que quizá es ridícula a usted le sienta mal pero es así quiero ser gráfico entre el oasis de aquellos que buscan el camino y tienen un refresco de agua potable y un poco de verduras y frutas y por el otro lado este que estamos transitando es el momento más duro la pregunta es le pregunté a Franco le pregunté a Franco porque lo había hablado con ese hombre de la libertad avanza que tiene la responsabilidad si este no era el momento más duro y me dijo es el más duro el más difícil el más complicado uno de los hombres más importantes que tiene Mireille en el poder legislativo te dice vamos a pasar estamos estamos caminando por el desierto este abril este abril este abril y mayo van a ser los dos peores meses de Mireille y ahora vas a escuchar a Franco que te lo va a decir ¿sabes cómo empecé hoy el programa? con la música de Lawrence de Arabia me lo pasaste cuando me sacaste a mí claro ¿por qué? porque Lawrence de Arabia es una película extraordinaria ganó Oscars está protagonizada entre otros por Peter O'Toole por Anthony Quinn Peter O'Toole una figura maravillosa y me daba la sensación de ver la caminata de ellos en busca de el famoso océano el famoso mar el agua que estaban buscando después de transitar el desierto por tantísimo tiempo en una historia que tiene mucho más enredos y que no significa eso haber salido de un lugar habitable para encontrar el mar tiene más valores esa película entonces le pregunté ministro y cuando este es el momento o la vamos a pasar todavía mucho peor a ver el presidente dijo que era un ajuste muy duro que estaba llevándose adelante que se habían cortado un montón de partidas que tenían que ver con gastos superfluos o innecesarios pero que todo esto obviamente con una inflación desbocada generaba una un un porque acá ha pasado de todo Fernando la verdad es que todo el mundo los precios de todos los productos han aumentado mucho muy por encima de la inflación todo el mundo en el sector productivo en el sector comercial esperaba una escapada del dólar muy alta entonces remarcaron previamente los precios y después no lo volvieron a bajar al nivel del dólar actual en fin todo este desacomodamiento que ha habido en los valores relativos a los precios relativos de la economía es lo que el gobierno está tratando de que se encauce nuevamente y se va a encauzar se va a encauzar entonces yo digo es cierto como como que se daba recién estos meses son meses difíciles yo no sé si será febrero marzo abril cuál será el mes más difícil de esos yo sí creo que la inflación está a la baja cada vez va a estar más a la baja y que entonces la realidad de los precios febrero marzo y abril los tres meses más complicados la inflación está a la baja y ellos esperan ya en abril o en mayo tener un dígito medio ni alto ni muy bajo lo medio lo que me remarcan lo que me remarcan gente que conoce mucho más el tema social que económico es un tema muy interesante porque todos estamos esperando o casi todos o buena parte de nosotros me voy corrigiendo a medida que pienso muchos políticos queremos que le vaya bien este gobierno hay muchos que le gusta le gustaría que le vaya mal este gobierno que se vayan lo dicen porque saben que si este gobierno le va bien es probable que no vuelva nunca más es probable que haya un cambio de época cómo se evita el cambio de época que fracase mi ley es así yo les doy un consejo cómo se evita el cambio de época esperen las elecciones cuatro años más esperen hagan política opositora critiquen voten en contra las cosas que no le gusten no fragoteen qué helicóptero si lo quisieron intentar con Macri y le salió por la culata Macri se tuvo que ir es cierto pero no lo sacaron en el helicóptero todos aquellos que en este momento están armando planes para que mi ley se vaya temprano que esperen las elecciones y si ahí le ganan bueno fenómeno tenemos varios ejemplos uno fue candidato a presidente que fue Grabois Grabois dijo abiertamente quiero que le vaya mal le vaya mal y vale un gobierno es que le vaya mal a la gente a mí no me gustaba que a Cristina Kirchner le vaya mal y por eso ganó Macri que a Alberto Fernández le vaya mal y por eso ganó Milley es estúpido aparte es de mala leche es de mala leche que le vaya mal a un gobierno porque sabés que los que más van a sufrir son la gente que menos tiene eso por un lado pero por otro lado también es cierto que es lo que me remarcaba en este fin de semana que es bastante interesante que ojo a los mileinistas a los mileístas a los fanáticos de mi ley que también el fanatismo siempre a mi juicio es un tema que hay que reflexionar porque a vos te encapsula te enseguece el fanatismo del kirchnerismo el fanatismo del macrismo y ni que hablar de mileista que mileismo que sí también lo hay y muy cargado en las redes sociales que no solo bajar a un dígito la inflación le va a generar a este proyecto de mi ley un espaldarazo un tiempo de bonanza ¿por qué? porque después viene la recuperación lo importante en la Argentina es la recuperación económica para que la gente sepa y entienda y viva y palpe que está mejor cuando la inflación se baje a menos de un dígito la gente va a seguir estando con muchísima distancia a ver mejorada su calidad de vida no va a ser bueno la gente recién va a entender que es un proyecto exitoso cuando tenga mayor poder adquisitivo cuando le alcance más la plata es muy sencillo esto es desde que la cucaracha es cucaracha y la realidad que en Argentina bajar de 13 a 9 a nadie le va a cambiar el amper y sobre todo va a bajar la inflación porque estamos en una parate económico el gobierno está haciendo lo que hace todo el mundo que es dejar de emitir y parar económicamente que significa que va a haber más despidos que la gente que muchos empresarios y pymes van a empezar a sacarse la gente de encima la gente de encima significa echar a gente porque no puede vender sus productos que es lo que estamos viendo hoy y eso genera obviamente que bajen los precios o que los precios no sigan aumentando con el mismo ritmo que aumentaban antes el gran tema es que vuelva esa actividad económica y que haya mucha mucho más oferta de empleo sobre todo para el empleo público que va a quedar afuera y que el propio gobierno que no le creo a Milley no digo que esté bien o mal yo no le creo a Milley cuando dijo ya Milley dijo 50.000 personas que habían sacado el empleo público y no era cierto tuvieron que salir varios ministros a decir que en realidad eran 12.000 o 15.000 nadie está festejando que una persona sea echada del ANSES del PAMI o de donde fuere también es cierto yo estoy en Clarín y nosotros vendemos diarios o Clarín vendía diarios díganme ustedes quien lee hoy un diario en la Argentina díganme ustedes quien se levanta a mi me encanta todavía el papel pero quien se levanta hoy en el café en el bar en la casa quien compra el diario que recibe en la puerta de la casa con el diario pregúntenle a los diarieros cuantos diarios venden entonces yo que tengo que decir no el gobierno tiene que subsidiar a Clarín para que yo tenga trabajo no me tengo que reconvertir tenemos que tratar de ir a la web tenemos que competir más obviamente que los ingresos de la web son el 10% de los ingresos que eran en papel es un gran problema que tiene el sector de periodístico argentino esto está claro acá y en el mundo pero yo no tengo que decirle que el Estado me banca a mí porque el Estado que me banca a mí es el 70% de los chicos pobres esos son los que me están bancando por eso cuando en el PAMI necesitas 10 y tiene 1000 si tiene que reconvertir la gente y lo que yo le tengo que pedir al Estado que me garantice trabajo eso es lo que tengo que pedir al Estado que diga bueno si este sector yo me puse un negocio de PAD y el PAD dejó de existir y bueno yo lo que tengo que pedir al Estado que haya inversiones que promueva espacios donde la gente se pueda reconciliar también no pidamos todo al Estado la actividad privada tiene que darse cuenta que ganó mucha plata durante el gobierno kirchnerista especialmente los bancos los bancos hicieron mucho dinero tal es así que han comprado otros bancos ahora donde está el crédito para las pymes donde está el crédito para la gente ahora vamos a escuchar dentro de un rato una charla que dio Suchovski es un economista muy prestigio le mandamos un abrazo va a venir con nosotros está en Europa pero él tiene una charla antes de irse al Rotary y ahí explica exactamente la situación económica de la Argentina la que heredó este gobierno y además le hace un reclamo a los bancos que yo sé que tienen por ahí algún problema con el Banco Central para dar créditos que tengan una tasa accesible para la gente porque en definitiva eso va a permitir que las pymes se recreen y que aparezca el trabajo así como le exijo al Estado que ponga en marcha la obra que la quiera llamar como la llave PPP a la chilena no obra pública porque no quieren llamarla así porque como dijo el Ministro Ferraro acá están todas las condiciones para que la obra que fue pública sea obra privada ¿sí? porque eso va a generar no solo trabajo para las pymes trabajo para esas constructoras tener mejores rutas mejores caminos centrales hidroeléctricas cloacas calles asfaltadas en los barrios que todavía tienen en su mayoría calles de tierra y además ¿qué produce todo eso? Trabajo la gente que vuelve a trabajar ¿sí? entonces alguien me dice no te apures digo bueno mirá si el que fue Ministro de Infraestructura me dice que estaba todo preparado para que eso avanzara no sé por qué mi ley se centra nada más que en tres temas la acción social económica y la seguridad te lo puedo decir que lo que pasó a mi juicio con algo de información ganó Caputo hay una pulsera interna que era entre el propio Ferraro infraestructura que decía teníamos un préstamo un crédito a muy baja tasa para poder terminar las obras Caputo y lo absorbió el propio Caputo el Toto Caputo Ministro de Economía absorbió la cartera la ex cartera de infraestructura porque dijeron no vamos a hacer obra pública quiero apartarme de esta historia un minuto nada más el embajador de Estados Unidos en la Argentina Mark Stanley le hizo un reproche a este gobierno por la base china en Neuquén ¿desde cuándo alguien que representa un gobierno exterior se interesa por los temas argentinos? ¿por qué no hizo el reclamo cuando estaba Cristina Kirchner Alberto Fernández o Sergio Massa ¿por qué el reclamo justamente ahora? además ¿a usted qué le interesa? perdóneme sinceramente este embajador ¿qué le interesa? es como si yo le objetara a ustedes que tienen bases en España en Turquía ¿quién soy yo para objetarle a ustedes su política internacional o interna? pero claro es el embajador de Estados Unidos por allí pasan pasan pasa todo el mundo no, no, por todo el mundo la estamos pasando nosotros a ver, un segundito un segundito pasan a buscarla voy a meter la mano acá la bendición ¿sí? si te bendice la embajada estás bien podés vivir tranquilo no tenés ningún tipo de problema más Sergio Massa pasa por la embajada no, pero no solo él no solo él no solo él alguno de este gobierno también tienen información y además te dan información privilegiada y algunos periodistas andan con la información privilegiada de la embajada de Estados Unidos diciendo no sabés la investigación que hice igual que algunos políticos que denuncian y fue la embajada la que les dio la información sin ninguna duda así que mire señor Stanley yo lo respeto tenemos muy buena relación con Estados Unidos yo tengo la visa no me la saque por esto le digo sinceramente es un problema de aquel gobierno que se criticó mucho en un momento cuando el gobierno creo que de Cristina permitió que esa base se instale ahí a mí también me resulta extraño ¿qué hacen esos tipos? pero yo soy argentino y entonces vengo reclamando desde hace muchísimo tiempo ¿usted por qué se tiene que meter en el problema? pero porque probablemente Fernando probablemente quizás Stanley quizás Stanley que tiene buena relación como voy a decir con varios funcionarios del gobierno con el propio Javier Mirey y que ha tenido una enorme también relación con Sergio Massa también enorme y con Cristina y con Cristina ni que hablar se sacaron la foto en el Senado hace como cualquier embajador se acomodan los tiempos en aquel momento no lo podía decir y en este momento si lo puede decir porque es un presidente que no lo podía decir en aquel momento ni ahora porque se meten los asuntos internos de un país que no tiene nada que ver está acá como visitante en representación de otro país no tiene por qué meterse te digo sinceramente no tiene por qué meterse yo no me metería en Estados Unidos siendo embajador de la Argentina para preguntarle por qué tiene bases en distintas partes del mundo ustedes sabrán ustedes son los héroes de la guerra nosotros somos más modestos estamos más complicados y en un momento el gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández tuvo que salir a mangar yuanes que este gobierno también los utiliza obvio este gobierno también son los swaps los famosos swaps esos famosos swaps que son bonos de crédito para la Argentina ojo que vamos a tener que devolverlos pagando sin duda no es deuda el gobierno chino seguro con su imponencia le dijo al gobierno argentino quiero poner una base en Neuquén para qué para mirar para mirar qué no, no le podemos decir qué es lo que vamos a mirar queremos controlar toda una zona que es muy importante para el mundo el gobierno argentino genuflexo en aquel momento dijo que sí sin ninguna duda ahora que usted venga a preguntarnos y preguntarle al gobierno argentino por qué tenemos esa base es un asunto interno que lo vamos a resolver nosotros seguramente con mi ley cuando haya elecciones y le preguntaremos también es cierto que no voy a defender a vos pasas por la embajada no, no no pasas por la embajada te invitan el 4 de julio entonces no sos un argentino distinguido no, no, no el que no es invitado el 4 de julio a la embajada de Estados Unidos se matan vos sabés una cosa fotocopian le contó alguien que un día fotocopió la tarjeta de otro para poder entrar a ver qué dicen ellos dicen una cosa esto no es información si muchas sospechas es un tema obviamente de inteligencia está una de las medidas de mi ley de las cuales la empresa donde yo trabajo mi ley la señala mucho creyendo que Clarín está o algunos periodistas o algunos directivos del diario Clarín están confabulando contra el gobierno por Elon Musk y su famoso Starlight porque está enojado por la llegada de Elon Musk aquí con su famoso satélite que no sería para el ejido urbano no, no que es un gran es un gran servicio es un gran servicio a tal punto que Ucrania hoy o sobre todo no tanto hoy pero sí cuando arrancó la guerra que estaba en el medio de los bombardeos con Rusia lo sigue estando pero en su momento más crítico no llegaba o no podía tener internet porque Rusia le había cortado todo y lo que logró gracias a estos satélites de Elon Musk es poder comunicarse y poder contar lo que sucedía en Ucrania según obviamente la visión del gobierno ucraniano que está invadido por Rusia a raíz o a través y gracias de los satélites de Elon Musk y acá en Argentina ya se están vendiendo y está muy bien y que se compita el gran tema es que ese satélite sale 70 mil a 100 mil pesos por mes es muy caro en relación y de entrada 500 mil pesos y de entrada 500 mil pesos por eso digo no es un tema obviamente yo para mí le está errando el gobierno cuando cree eso lo que hay que hacer efectivamente es también es cierto que Estados Unidos que te dice bueno mirá voy a Elon Musk ustedes nos están pidiendo inversiones a nosotros nos están pidiendo inclusive un crédito para salir del cepo es un gran tema el cepo muchos dicen no nos apunemos con el cepo que es lo que dijo Caputo es lo que dice Milley Milley juega con que el cepo va a sacar lo va a poder salir a partir de julio de este año dicen muchos que ese cepo es clave poder levantarlo para que lleguen inversiones nadie va a invertir en la Argentina si no sacan el cepo cambiario tengo un mensaje a ver ustedes dos hablando tanto nos aburren apá bueno está bien si llamo el jefe de acá no sé llamó a Elon Musk entonces ahí está vamos a ponerlo a Sucho Vizky dale son 15 minutitos escúchelo con atención porque él es muy agradable de escuchar y además busca permanentemente ejemplos y la complicidad del auditorio es en el Rotary y hay muchos empresarios conocidos escuchémoslo tengo el poder suficiente de traer al presidente de la nación acá y les hablé tan bien de ustedes tan bien de ustedes a muchos conoce que les viene a pedir un consejo entonces se para Javier acá y les dice Claudio me habló espectacular de cada uno de ustedes y necesito un consejo voy a fondo con los cambios levante la mano que le va a contestar que sí wow segunda pregunta voy rápido o voy despacio ¿quién cree que hay que ir rápido? wow señores en finanzas mi frase de cabecera es que lo incierto es peor que lo malo a lo malo me adapto lo incierto me paraliza tengo una buena noticia no estamos más inciertos sabemos lo que va a pasar ¿por qué? porque lo decidieron ustedes va a ir con todo y rápido tengo el poder suficiente para traer el jefe de la oposición escuché ahí era la misma pregunta ¿a quién traigo? primera a favor del presidente nos cuesta encontrar quién es tengo dos tipos de opositores el que quiere que se caiga todo porque tiene un derecho adquirido y no lo quiere perder o porque tiene un tema legal y ese entiendo y hay que entenderlo que quiere que se rompa el sistema es como cuando te echan de una empresa quiere que se funda la empresa entonces desde ese punto de vista voy a tener ese tipo de opositor pero que no tiene aspiraciones políticas para el 2027 pero hay otros que sí tienen aspiraciones políticas para el 2027 que quieren y pueden llegar a ganar tiro al azar no sé nada de política juro solo tiro al azar Charchora Kicillof nombraron ahí Frigerio no sé ustedes me digan vamos a suponer que tengo el poder suficiente para traerlos acá y le preguntan ustedes Claudio me habló bárbaro de ustedes díganme me conviene que Javier se caiga ahora o me conviene que haga el ajuste y cuando yo gane en el 2027 tener las cosas más limpias levante la mano el segundo amigo ya sabemos lo que va a pasar también les conviene que se arregle si se cae ahora se pudre para todos es como que yo viajo en un avión posibilidad si no se hace nada comparten conmigo que hay 100% de chances de que explotemos entonces qué fácil es hacer los cambios cuando no tengo otra cosa que hacer es más fácil la toma de decisiones y lo último que nos enseñó el profesor Juan Carlos de Pablo es vos lo primero que tenés que hacer es determinar cuando crees que algo es transitorio y cuando algo es permanente si es transitorio resistís si es permanente tenés que cambiar vos yo escucho mucha gente yo en la década del 90 me fundí por esto no pará te fundiste porque vos pensaste que iba a ser transitorio un modelo y duró 10 años y te convenía importar y no te convenía el punto es qué hago yo hasta cada escenario si algo es transitorio o permanente está bien lo expliqué bien mi ley es un fenómeno transitorio o permanente se va en un año o dura 4 o más levante la mano el que cree que va a durar los 4 ya está muchachos es permanente el cambio va a venir y ahora voy a necesitar un ejemplo muy personal que me va a dejar mal parado creo que es la última vez que me van a invitar a almorzar después de este ejemplo me enseñó vos mirá una compañía si el que la dirige viene de la producción compra la empresa va a crecer si el número uno de la compañía ponen al gerente financiero están por reestructurar la deuda si el número uno es el contador está en venta está maquillando el balance perdón algunos lo que voy a decir ahora si el número uno no es el abogado hay tantas empresas para comprar ¿para qué te vas a meter en conflicto? ¿por qué conté todo esto? no para herir a los abogados contadores en mi caso financiero sino tratemos de entender la personalidad de quien dirige hoy de quien tiene la monblanca es macroeconomista no va a ceder nunca su déficit fiscal es su religión no lo va a ceder no se pagará pero no va a ceder él está convencido que la inflación es un fenómeno fiscal y monetario como tenés déficit fiscal y no hay quien te lo financie se emite dinero para financiarlo y esa emisión de dinero sin aumento de la producción trae puja de precios e inflación si yo no emito más si no tengo más déficit no tengo que emitir más si no emito más ¿le importa la microeconomía? no que la microeconomía se resuelva entre ellos yo no tengo por qué meterme no hago juicio de valor lo que digo es la micro es de ustedes ¿para qué me voy a meter? entonces yo tengo que ser conscientes que hay gobiernos que ordenan la macro pero la micro a no a todos le va a ir igual y hay gobiernos que detestan la macro destruyen la macro pero a veces subsidian la micro entonces mi pregunta si yo creo que va a ser permanente si creo que van a venir los cambios si eso lo decidieron ustedes no lo decidió ni Javier ni yo tengo que estar preparado para lo que viene voy a usar otro ejemplo de Juan Carlos de Pablo ¿alguien es del interior del interior? bueno Andrea perdón que te voy a interrumpir justo cuando estabas cortando Andrea ¿cuántas pizzerías hay en Carlos Cazares? pensé que había más que había más dejame cinco ¿a las cinco le va igual? no tienen el mismo intendente el mismo gobernador la misma sequía el mismo clima el mismo presidente y el mismo contexto internacional ¿de qué depende? de la actitud personal de cada uno eso es lo que viene ahora selectividad bien estas son partes de es parte de la disertación que dio su Chubisky hablando con los empresarios más importantes de la Argentina en las que los iba consultando era un intercambio permanente ¿sí? este en un momento determinado le preguntó a los empresarios levanten la mano los que creen que mi ley dura un año o ¿y qué pasó? se va rápido o se queda hasta el final ¿se sabe qué pasó? todos levantaron la mano que se queda cuatro años se queda cuatro ahí lo vimos recién ¿sí? entonces preguntó en un momento determinado su Chubisky dice bueno así como ustedes me dieron la oportunidad figurada de tener al presidente acá y ustedes hacerle alguna pregunta yo les digo a ustedes demen un líder de la oposición le pregunta a él a una audiencia donde estaban los empresarios más importantes de la Argentina y aparecieron algunos nombres Kicillof Massa Frigerio y él dijo bueno si no se ponen de acuerdo es porque mi ley no tiene oposición no tiene oposición bueno una 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 uno de los de los como es de las encuestas que se conocían este fin de semana de Fede Aurelio que probablemente si querés la semana que viene lo vamos a tener acá con nosotros que es muy interesante que dice ¿qué pasaría si hoy hay elecciones? hoy mi ley arrasa mi ley arrasa no solo arrasa porque puede ser en el 40 el 50 no sé o el 30 y pico no hay oposición no hay figura de oposición por eso arrasaría mi ley porque se dividía todo en muchos Kicillof quizás la renovación del peronismo hay que ver porque está peleado con Máximo Kirchner Macri que va a asumir o no va a asumir como jefe tiene una selección de nombres el pro se transformó de un partido ¿lo va a asumir o no va a asumir? Macri viene amagando que asume que no asume Fernando vos lo conocés es el presidente ya es el presidente bueno en el mismo momento que asumió la presidencia se tuvo que ir a dar cursos a Italia a Boloña ¿es normal eso? sí porque en definitiva es una presidencia partidaria no es el presidente de la república pero para acaso para ordenar el partido dejame un minutito el pro fue un movimiento que tenía una estructura un pensamiento una forma consiguió tener gobernadores en esta última elección muchos diputados algunos senadores el gobierno de la nación de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires hoy es una selección de nombres aunque no les guste muchachos la verdad que ustedes han perdido toda formación ideológica que la gente pueda entender y votar más me da la sensación que si no se mimetizan con la libertad avanza en la próxima elección van a ser un papelón si van solos esa es la opinión que tengo yo respecto al pro ¿y el radicalismo? sí bueno el radicalismo también está dividido el peronismo está dividido la famosa coalición de Pichetto me dijeron hoy es Pichetto y cuatro más no son más los treinta y pico que eran en su momento no, no, no la coalición cívica va a votar ahora en conjunto estas nuevas medidas el día que se llame a sesión y después la coalición cívica Carrió dijo nos desprendemos de ese grupo porque con muchos de ese grupo no tenemos nada que ver lo mismo va a pasar con los cuatro diputados o cinco cordobeses la chica de la sota se va a quedar en el grupo de Pichetto y los otros cuatro van a formar un bloque independiente después están los diputados del norte los de Misiones Chaco y Formosa que también van a formar un bloque también con alguna raíz Chaco, Formosa dijiste y Chaco Sateo del Estero no, no, no Misiones Chaco y Formosa ojo porque Formosa ahí está dando una señal la señal de Formosa con ese peronismo es la renovación es lo que decíamos el peronismo necesita y el país también necesita una oposición que sea probablemente uno avisora que el PRO va a terminar mimetizándose de alguna manera con la libertad de avanza hay que ver si la libertad de avanza quiere porque en este gran tiempo muchos como lo hemos remarcado desde un principio hay muchos libertad de avanza que te dicen ¿qué le vamos a regalar al partido de Macri? si nosotros estamos no, por eso están caminando como camina en el país y han conseguido ya la conformación de los juzgados electorales de ese país de mostrarse hasta en lugares tan difíciles como Córdoba donde en Córdoba el peronismo tiene gran ascendencia dividido siempre pero gran ascendencia el radicalismo mucho más y el PRO también bueno, la libertad de avanza no solo tiene ya una figura que es un diputado Bonorini creo que se llama sino que además ya está establecido como partido y se necesitan cinco provincias que te acepten la inscripción como partido para ser un partido nacional teniendo en cuenta lo que va a pasar en el que viene esto parece futurología porque la verdad que lo que mi ley necesita le digo lo que nos dijo un juez que nos visitó hace poco que ellos tienen dentro de la justicia una proyección siempre que no haya una catástrofe si las cosas siguen como siguen ese juez que nos visitó hace poco nos dijo que la libertad avanza el año que viene arrasa no hoy me parece a mi al benedizo por supuesto no pero dijo si sigue este camino en el que la gente sigue apoyándolo lo va a apoyar y la inflación baja esto es lo que yo tengo que decir ¿por qué? eso es una locura porque es insensato concédeme esto es insensato pensar que la gente va a tener o va a mantener este nivel de apoyo si no le mejoras la vida bueno pero no me entendiste o no me querés porque vos tenés una terquedad por momentos que realmente me asombra te dije este juez que está aquí dijo si este es el camino y este camino beneficia a la gente y la inflación baja el año que viene no existe oposición para la libertad avanza y arrasa en la selección esos son estudios que tenés que preguntarle a tu amigo Aurelio si los hizo si tiene una proyección hacia el año que viene las elecciones porque en este momento especialmente en estos 6 días 6 días todos se fueron a caminar no quedó nadie acá en Buenos Aires nadie 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 se fueron a caminar ¿sabes cuánto aumentó? y este es un dato se fueron a caminar las provincias para la elección del año que viene inclusive los de la libertad avanza la libertad avanza envió gente muy importante a recorrer las provincias para convencer en núcleos centrales de poder ya tienen medio tomado al gobernador de Tucumán desde hace algún tiempo se van a instalar muy fuertemente en Salta muy fuertemente en Córdoba y el gran dilema es cómo trabaja en la provincia de Buenos Aires quién es el candidato en la provincia de Buenos Aires porque ellos creen que los habitantes de la provincia de Buenos Aires en general votan una figura no una idea no una plataforma no una ideología aparte desdobla desdobla y eso está claro que sigue no sé si las elecciones de medio término se pueden desdoblar no, no, no en medio término no se desdoblan yo estoy hablando del año que viene todo el mundo camina para el año que viene es muy probable es muy probable que el año que viene sin lugar a dudas la libertad avanza va a ganar bancas porque hoy tiene siete solo bancas a senadores y tiene muy pocas bancas a diputados es probable que más allá de cómo le vaya económicamente a no ser que sea una catástrofe va a ganar si hay una catástrofe por supuesto que va a perder este prestigio ganado en este tiempo en el 50% de la población dos cosas te quiero decir la primera es que por un lado haciendo un paréntesis te quiero dar el dato de cuánta gente viajó en estos seis días de Semana Santa estamos hablando de Semana Santa más lo que es el día de mañana más de 500.000 personas no te estoy diciendo cuánta en porcentaje gente más que en las Pascuas del 2023 30% más o sea que con una crisis mucho más profunda que en las Pascuas del 2023 en el peor momento como dice Franco en el peor momento y sin el previaje el previaje a vos te subvencionaban hasta el 70% del viaje que lo así lo hizo el kirchnerismo en la última dicen ellos a mi juicio equivocadamente yo conozco algunos amigos que se aprovecharon yo lo hice yo lo hice pero vos fuiste un aprovechador de mi laburo de mi laburo yo hubiese viajado igual ahí cuando vos decís vos sacaste el previaje si mi mujer lo hizo si pero no está mal está mal yo cuento que te me saque ganas está mal está mal porque está mal el previaje si queda el gobierno vos sacaste el previaje no no claro como lo va a hacer pero no llegaste tanto es una persona es una persona recta ¿qué tiene que ver? anda por esos pericotos de la vida tratando de sacar ventajas que se hacen con el esfuerzo de los otros pero si yo si yo no llámense un vivo bárbaro conmiguita hacia viajar la gente y la de él y la de usted y la de usted y la de usted lo que quedó demostrado entre ellos el señor bueno es lo que quedó demostrado Fernando y gracias es lo que quedó demostrado vos lo dijiste yo no lo descubrí o no y no tengo nada primero la confesión de parte no soy rico no soy rico ya lo sé sos un laburante soy un laburante y lo que quiero remarcar es que hice el previaje porque evidentemente somos cuatro en la familia y necesitaba la guita para hacer viajes y si no me iba a costar mucho más irme de vacaciones pero me hubiese ido igual eso es lo que quiero decir a tal punto que sin previaje y con una situación económica mucho peor en estas en estos seis días de mini vacaciones viajó el 30% más de gente que en las que en las Pascuas pasadas es cierto que ahora por eso no se puede arrogar ningún triunfo Scioli no se puede arrogar ningún triunfo hoy hablé con Scioli de ninguna manera no porque Scioli es un incompetente no entiende nada de medio ambiente pero le salió bien no entiende nada pero no él no hizo nada no hubo un plan no hubo una promoción las promociones las hicieron las respectivas intendencias la de Bariloche la de Mar del Plata la secretaria de turismo de Mendoza que habló con nosotros ellos el gobierno nacional no hizo ninguna promoción hizo bien de turismo país y esas historias que se vendieron con fortunas gastadas bueno el gran tema es ese mirá vos mirá las fortunas que se gastaron hoy salió Adorni a decir lo siguiente y lo reposteó ¿vos sabés que en mi ley reposteó a Clarín hoy? no sé cuál mirá el gobierno reveló que la gestión de Alberto Fernández dejó una deuda de 12 mil millones en pauta oficial Adorni lo dijo en conferencia de prensa y el presidente de la república reposteó a Clarín así que no están tan mal con ustedes no no siéntese enoja de eso cuando nosotros laboramos en una empresa a la mañana como sabés vos que es un grupo de medios muy importante el grupo de medios también tiene muchas deudas con el gobierno que a vos te constan que es así y muchas empresas además también bueno 12 mil millones ahora van a dar la lista no solo eso ¿sabés cuántos? Adorni contó que van a dar la lista de los medios a los que el gobierno me parece muy bien hay que publicar todo si son plata pública que van los medios de comunicación la gente tiene que saber cuáles son los empresarios de comunicación que reciben la pauta pública no está mal como los sueldos deberíamos todos saber cuáles son los sueldos el gobierno el gobierno el gobierno y las comunidades están obligadas a difundir los actos de gobierno sin duda por eso Clarín que es el mayor medio debe recibir seguramente una pauta mayor que cualquier otro medio pero no pasaba y no está mal los que más recibieron no pasaba eso pasaba Navarro a Navarro Navarro fue el que más recibió Navarro estamos hablando obviamente el periodista comunicador militante quizás un observador como miembro porque él dice que no es periodista pero que hizo un conglomerado de medios que lo ve gente que es fanática y que recibió más plata que Clarín la nación juntas y eso está claro no solo eso sino que armó otras sociedades con sus hijos que también recibieron plata esto es todo obviamente público que lo dijo el propio Adornis en su momento más allá de eso a vos te puede gustar o no lo que quiero remarcar es que tiene que ser público y que la gente pues elija nos vea nosotros que tenemos y decimos lo que pensamos y lo que creemos que es conveniente y sobre todo con información después obviamente te puede gustar o no y acá hemos entrevistado a todos a peronistas a kirchneristas a libertad de avanza y a macristas a todos y con todos nos hemos de alguna manera peleado yo más que miembro es cierto porque miembro de alguna manera es de tomar un poco más de distancia yo soy más pasional pero la realidad es que está muy bien que haya información pública del gobierno con la plata del estado a mí me encantaría por ejemplo saber cuánto ganan los jueces de la corte suprema de justicia que muchos no saben y que son fortuna de dinero lo mismo pasa con los jueces o los bienes que tiene Sergio Massa que lo único que se conoce en los últimos 30 años es que fue empleado público en diferentes gobiernos no tienen un empleo privado nadie tiene un empleo privado ni que Alberto Fernández ni que hablar Alberto Fernández hay que remarcar esto porque hay mucha gente que vive muy bien que vive en countries que son y que se dedicaron hace 30 años o 40 años a la política eso no es normal y que la otra cara de esa moneda es pobreza no hay mucha vuelta vos me decís es pobreza porque es dilapidar porque si el jefe de mi jefe de mi jefe llorea y vive así todo es una catarata de que todos creen con sentido común que puedo vivir así sepan que si uno lo deja él me dijo que estaba sorprendido porque yo un día le conté que hice un programa de 7 horas y él me dijo ¿cómo? si ustedes lo dejan él puede monologar 7 horas también sin ningún tipo de problema y dice cosas importantes interesantes está diciendo la verdad en este momento pero sepan que ¿por qué no tenemos invitados? porque los invitados aprovecharon los 6 días para desaparecer tenemos hemos invitado en algún caso sí, ahora iba a contar uno en particular que ya viene que ya se va a sentar está acá, recién la vi la vi sentada el gran tema es que muchos políticos viajaron a sus provincias porque están preocupados algunos que viven en Buenos Aires porque parece que les quieren quitar el banquito y no renuevan no renuevan tienen que encontrar la manera a algunos que se le vence el mandato en el 2025 de seguir como diputados como senadores y a partir de allí reforzar sus propias estructuras políticas en cada una de las provincias así como el gobierno está buscando también candidatos en muchas provincias muchas provincias que no tiene ni siquiera para el gobierno y esto te lo quería preguntar Fernando porque también hay que como fuimos críticos con la oposición ahora a mi juicio le voy a tocar al gobierno que es el gobierno no arrancó la gestión no arrancó no se ve bueno yo ahí diciendo ¿cómo no arrancó? bajó la inflación bajó la inflación de 20 y pico a 15 bajó la inflación hizo un corte en el estado mañana va a haber un paro de actos eso es una decisión es mi opinión Fernando eso es lo más fácil de hacer con vocación política y mucho lo más fácil de hacer es bajar la inflación con valentía ¿sabes por qué? porque pararon la economía ¿por qué no lo hicieron los otros? porque no querían asumir el costo político por el costo político la valentía es eso es que asumiese el costo político que es bajar la inflación parando la economía ¿no? se lo vamos a preguntar a una joven aguerrida también no me gusta utilizar la palabra militante una joven que es concejal de Quilmes ¿ustedes utilizan o no la palabra militante en la libertad avanzada? sí de hecho me gusta mucho la palabra ¿te gusta? la palabra militante temí porque viste que el peronismo está permanentemente utilizando el vocablo militancia militante a mí me gusta hasta la palabra compañeros también te gusta la palabra compañeros bueno ¿vos venís del peronismo? no ¿estuviste en el peronismo alguna vez? no más ¿en tus orígenes tampoco? ahí sí de niñas en casa por eso te gusta la palabra compañero con razón te digo una cosa yo no lo abjeto porque a mí me encanta la palabra compañero me encanta nací diciéndole compañero a todo el mundo porque yo también vengo de un hogar peronista no soy de aquellos que no tienen pasado como este este no tiene pasado ¿dónde naciste? ¿cómo pensaste en los tiempos más jóvenes? teníamos a pitar a pitar la pared era político te dicen te dicen era político como el periodismo independiente unos hipócritas los del periodismo independiente increíble bien Estefanía Albacetti sí el concejal de Quilmes el otro día me hicieron llegar un video tuyo que había aparecido en las redes vos estabas exponiendo con motivo de él el 24 de marzo ¿es así? bien no solo coincidía con lo que decía sino que en un momento te pusiste firme ante muchos que te interrumpían y le pediste a un presidente del cuerpo que además era muy parcial porque seguramente ahora lo voy a consultar tiene que ver con el partido que gobierna que es bueno no sé como se llaman los peronistas ahora ¿sí? pero debe ser unión por la patria sí, bien y el presidente era poco gentil ¿sí? yo todavía creo que a las damas hay que rendirle la igualdad de género está bien pero me parece que la dama merece respeto siempre me lo enseñaron de chiquito ¿cómo hago yo? ser caballero siempre que ser caballero pero claro ¿cómo hago yo para quitarme todas esas enseñanzas de encima? decirle che vos no no de ninguna manera él debió ser un caballero y no lo fue ¿sí? la apretaba le decía señorita o señora o concejal no me acuerdo como la llamaba y tiene que terminar y tiene que redondear y no estamos hablando de ese tema ningún espíritu democrático había en ese presidente del consejo deliberante de Quilmes y vos en un momento determinado tomaste el reglamento y le dijiste el reglamento dice tal y cual cosa y digo eso me gustó porque primero no ibas a lanzar un discurso político como hiciste que está bien que lo hagas defendiendo tus ideas sino que ibas documentada mire presidente perdóneme usted me dice que no estos me están insultando me gritan me interrumpen acá el reglamento dice que yo tengo el derecho a ta 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 y le digo a Farías que es de Quilmes también mi productor le digo llamala decirle que venga si puede es un fin de semana larguísimo es raro estaría bueno recordarlo si tenés ahí un político laburando es difícil recordar el video si estaría bueno aquí está en las redes si la podemos chupar de ahí las redes estaría bueno recordarlo bien la pregunta que vos estabas exponiendo sobre el presidente la libertad avanza y le objetabas que no le objetaba no me acuerdo era el presidente a que te referís lo que si me interesa preguntarle a la concejal concejal o concejala concejal concejal eso lo aclaré eso por ejemplo con el solo hecho de decir vos decís te gusta decir compañero fuiste obviamente peronista que te desilusionaste me imagino no fui peronista yo nací en una familia peronista como dice Fernando creo que he aprendido algunos códigos como como la lealtad como el compañerismo yo creo que incluso el peronismo se ha convertido no en una forma de gobernar sino de hacer política una forma de hacer política que hoy por hoy no comparto pero que pero que ha funcionado durante muchos años entonces a mi criterio los peronistas nos enseñaron a hacer política y nosotros vinimos para enseñarles a gobernar tus viejos, tus tíos, tus hermanos que no sé si los tenés vivos o no que opinan de mi ley que opinan de vos de sumarte a alguien que dice que el peronismo y que dice todo lo demás no solo el peronismo sino que todos los demás es algo que destruyó al país básicamente hay una generación a la que le cuesta bastante que que tiene un poquito de miedo porque son demasiados años con un tipo de discurso que si bien después no se llevaba a la práctica durante el gobierno era un tipo de discurso que traía como que brindaba como tranquilidad como sensación de contención como sensación de paternalismo sobre la gente que después igualmente como te digo no se no se traducía en hechos no no el bienestar no llegaba nunca los hijos se vinieron grandes en el caso particular mis padres nos vieron a nosotras sus hijas crecer tener que construir la casita en el patio yo siempre en nuestra generación es la generación que no compró auto que no compró casa que que tuvo que que ver a ver qué heredo qué pedacito de tierra me agarro para construir entonces me parece que si bien se replantearon muchas decisiones del pasado respecto de la política cuesta todavía eh perder el miedo porque hay una campaña del miedo que continúa incluso durante la gestión de Javier eh te trajimos aquí porque nos sorprendió ese discurso a mí particularmente a vos también Mariano pero quiero preguntarte antes de avanzar sobre ese discurso por una situación que se vive en tierra de nadie para mí el conurbano es tierra de nadie ¿sí? yo lo recorrí mucho durante un tiempo largo este pude charlar con su gente saber de sus dificultades de los problemas de las cosas que no llegan de las inundaciones de la desprotección en la seguridad eh para mí es tierra de nadie y ahora la gente está haciendo justicia por mano propia en Ituzangó se dio una situación que unos chicos que hacen delivery se juntaron porque a uno de ellos le robaron la moto y lo tenemos por ahí para ver este ¿lo tenés Jimmy? Es Ituzangó podría ser cualquier otro lugar del conurbano en la NU mataron a un excombatiente en Malvinas Mariano es el día de ellos ¿no? todos los días hay una muerte un robo pero es permanente y la policía no aparece no está no se encuentra también pasa en la capital federal que se rajan se escapan de una comisaría sí, claro es cierto también lo íbamos a comentar pero digo en La Plata por ejemplo tomaron a un chico de 15 años la gente del barrio que había robado en una casa y para como sabían que no iba a tener ninguna pena para avergonzarlo lo desnudaron y lo hicieron correr por las calles de La Plata es decir la gente ya perdió el control de lo que es el Estado de lo que es el resguardo de lo que son las normas ¿por qué? porque se hartó se cansó ¿lo tenés Jimmy o no? lo de Ituzaingó bueno ponémelo sí ponémelo te pido por favor porque desde las 5 de la tarde sí, está bien yo mirando los programas que se demoraban cuando los conductores le pedían a la producción yo digo ¿cómo puede ser que sean tan inútiles? ¿no? decía yo desde mi casa y ahora los inútiles somos nosotros cuando se enoja y ahora somos los inútiles no para él hay que tenerlo hay que tenerlo no, pero digo a mí me gustaría ¿sabes qué pasa? sí porque si vos lo mandás temprano y esto tiene que estar en punta porque no tenemos muchas cosas más y hay aquí una concejal de la provincia de Buenos Aires ¿sabes lo que me diga? mirá, se me trabó la máquina perdoname ¿verdad? yo lo que le preguntaría es difícil hacer ser oposición vos tenés un presidente y tenés a una figura política con mi ley que tenés el respaldo de él ahora también es cierto que si no fuese mi ley yo creo que vos estarías única y sola en libertad de avanza en Quilmes es fácil porque tenés al peronismo por un lado y quizás al pro de Martignano Molina quizás un poco más hoy este achicado se podría decir después de perder las elecciones en último en Quilmes ¿cómo es ser oposición hoy en Quilmes? teniendo en cuenta que es muy peronista mirá, la particularidad más importante respecto de ser oposición en Quilmes hoy es que la intendente Mayra Mendoza tiene lo que se llama mayoría absoluta que le contamos a la gente lo que quiere decir es que ella tiene la mayoría de los concejales del consejo deliberante en sí mismo es decir no necesita más que sus propios concejales para poder aprobar o no aprobar lo que ella quiera ellos son mayoría absoluta es decir los que se inundan en Quilmes la votaron a Mayra Mendoza Mayra ganó por el 51% en Quilmes la arrasaron de cualquier manera te digo que cuando vos hablás con los vecinos en Quilmes no te encontrás con una conformidad respecto de la intendente yo es un porque es un misterio para mí que alguien que realmente no responde a las necesidades de la gente después gana por una mayoría tan grande alguna vez me han contado las macanas que hacen las patrañas que utilizan para ganar elecciones es por voto Fernando le sacó 20 puntos al segundo en Quilmes a ver en Loma de Zamora el candidato de Isaurral le sacó 54% en La Matanza el propio Espinosa sacó arriba del 54% te podría contar algunas trampas pero no importa no vamos a ponerlo a discutir por las trampas le sacaron 20 puntos al segundo le falta política local no digo que no está bueno que me expliques por qué pasa eso seguí contando por qué cómo individualmente batallás luchás en un territorio tan hostil para vos porque es lo que vine a ser porque soy oposición entendí que ser oposición es hablar en representación de los que no están de acuerdo con la forma de gobierno la forma en la que se está gobernando en Quilmes la verdad es que no entré tan combativa cuando entré yo llegué pensando no voy a ponerme a discutir cualquier cosa no voy a decir que no por decir que no la verdad que no quería trabajar de oposición sino justamente abrirme a ver de qué se trataba ellos te obligan con la cantidad de pavadas que se la pasan proponiendo a tener que levantar la voz en cada sesión y decir no muchachos esto no es lo que la gente necesita desde la primera sesión yo arranqué debuté como concejal el año el año parlamentario teniendo que pedirles que por favor no hagan un acto partidario en el teatro municipal de Quilmes para la apertura de sesiones del 2024 porque se cortaba la calle ahí estamos viendo el video de el ladrón de la moto y ahí vemos al grupo a un delivery que le está atando las manos de chicos del delivery que lo encontraron y hacen de policías esa es la casa donde él llevó la moto que había robado no hay un solo policía hicieron justicia por mano propia los propios chicos del delivery le ataron las manos aparece el que robó lo van a filmar ahora le van a abrir la casa lo golpearon lo golpearon bueno la gente no tiene control no tiene el requisito que tiene no correcto yo no estoy de acuerdo pero tampoco le pides a la gente templanza cuando la templanza la tendría que tener el intendente las fuerzas policiales yo le pido a la gente yo ahí Fernando ahí déjame yo pido a la gente templanza no podemos hacer si no es un vivo a la selva no no pero no dije que la gente no tiene que tener la templanza la deben tener los funcionarios que no están la policía que no está son ellos los que buscaron investigaron encontraron y lo llevaron y se llevaron la moto finalmente que correspondía la policía no intervino justicia por mano propia lo mismo pasó en la plata esto en Quilmes pasa muy seguido y me gustaría que está la consagrada no no pasa muy seguido hoy me llamaron de Merlo de Florencio Varela bueno la luz pasó ayer hablábamos con chicos acá que permanentemente la gente está haciendo justicia por mano propia pero a mí me gustaría quizá para aprovechar a la concejal que es un tema muy interesante sacarme del tema no ¿cómo? sacarme del tema no no perdón porque me gustaría saber el tema de básicamente que pasa con los nuevos impuestos y las tasas porque cada uno y no pasa solo con desde el gobernador a los intendentes todo el mundo cree hoy tener derecho a poner tasas en medio de una crisis que la gente no llega a fin de mes y que tenés un gobierno que también está ajustando y mucho la economía que está generando a la clase media dificultades para poder subsistir tenemos a Mayra Mendoza que acaba de aplicar o mandar creo que al Consejo Deliberante para aplicar una tasa del 2% de la nafta o sea cualquiera que cargue nafta en Quilmes va a pagar un 2% más Sí, mirá varias cosas primero agregar a lo que desea Fernando una anécdota en las redes sociales la palabra que más lees cuando expones cualquier problemática de Quilmes o de cualquier lugar del conurbano es basta la gente dice basta cuando la gente dice basta y no frena el desastre en este caso en materia de inseguridad la gente empieza a hacer justicia por mano propia que se ven obviamente yo también pido templanza a los vecinos yo también pido paciencia la rechazamos nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia pero no se puede dejar de comprender que la gente está cansada que la gente está enojada que la gente quiere que se termine lo que un estado totalmente ausente no ha podido terminar entonces hay que entender también que todo eso todo ese enojo que toda esa violencia es producto justamente de tanta violencia que se viene sufriendo de parte de los delincuentes y que los policías no han tenido hasta ahora la posibilidad de accionar como es debido la posibilidad de accionar en defensa del ciudadano de bien porque el policía hasta hace muy poquito tiempo tenía que elegir entre perder la vida o terminar preso si accionaba entonces me parece que también ese cansancio y ese enojo es un reflejo también de demasiado tiempo que se esperó para que las cosas se resuelvan yo quiero arrimar aquí mi solidaridad con las víctimas con todos aquellos que sufren pero también quiero decir lo siguiente que no es lo mismo un ladrón adulto que un chico utilizado como estos que saben que tienen 15 años y que como no van a ir presos los adoctrinan les dan lo que no tienen que darle y los llevan a situaciones como esta es decir son tan degenerados son tan hijos de su madre que se aprovechan de estos chicos y si ustedes me dicen hay que bajar la edad de impuntabilidad hay que a partir de los 12 años por allí tienen razón a mi me cuesta tantísimo entender que un chico de 12 años es un ladrón un delincuente y que tiene que estar preso me cuesta que quiere que le diga bueno pues de 15 años que acaba de matar en Rosario no tenés razón pero no tenés razón dicen penas delito de adulto delito de adulto pena de adulto yo puedo entenderlo yo te digo sinceramente si fuera diputado o senador votaría en contra pero entiendo perfectamente que mucha gente está harta como decís vos y quiere que esos chicos que son víctimas de una confabulación de una mala enseñanza del aprovechamiento de los mayores bueno quiere que se los castigue sin duda y no pasa únicamente aquí pasa en cualquier parte uno de los proyectos que mandó Cristina aquí en el congreso nacional en el 2000 2013 2013 fue bajar la edad de votabilidad a los 15 años la gente creo que se olvida acá hemos hecho tapa nosotros en el diario ahora están pidiendo muchos diputados es que es cierto que sí bajarla a 12 12 no sé está bien no sé cuál es porque también es verdad 14 sí 15 sí 16 no la realidad que hoy en el esquema que hay en Argentina con chicos que son utilizados como soldaditos no solo de la droga sino que ya como sicarios como vimos en Rosario evidentemente algo hay que hacer pero me interesaría este tema de si con mayoría absoluta probablemente los vecinos de Quilmes y todos los vecinos que no somos de Quilmes y que pasamos por Quilmes asiduamente cada vez que vamos a cargar la nafta vamos a tener que pagar un poco más un 2% extra que no es una tasa porque las tasas se cobran sobre los servicios que brinda una municipalidad a los vecinos de justamente ese municipio el combustible es un bien de consumo y el único gobierno que puede poner impuestos sobre bienes de consumo es el gobierno nacional ningún gobierno ni siquiera provincial tiene la potestad de poner impuestos sobre los bienes de consumo lo podemos llamar tasas o lo podemos llamar como quieran pero es un impuesto en el conurbano de 24 municipios hay 7 que ya están cobrando esa tasa o sea no sería ese es uno de los argumentos que usa Mayra Mendoza para contar todo de porque ellos es una de las defensas una de las justificaciones es decir bueno esto no es tanto una locura porque ya lo hacen unos cuantos también cobran una tasa para la seguridad en Quilmes o quieren mandar una tasa de seguridad porque tengo entendido que quieren cobrar una sobretasa en Quilmes también para la seguridad como pasa en otros municipios por el momento no se me notificó de una sobretasa creo que es una idea también de Mayra Mendoza hace apenas 4 meses las tasas municipales subieron en un 350% con un jueguito que hicieron una trampita que metieron ahí con recategorizaciones es decir un barrio que por ahí antes no era residencial se recategorizó pasó a ser barrio residencial que de hecho los vecinos están enojados porque lo que dicen es pero mira si no me venís a barrer si hay inseguridad si las calles están llenas pero que barrio residencial ni barrio residencial si salta el auto así por los pozos que son hay gente hay gente que duda del presidente cuando dice tengo el 57% de aprobación él se basa en encuestas nosotros las encuestas los periodistas y los observadores como yo a ellas recurrimos entre elección y elección el lunes después de las elecciones decimos que son todos unos mentirosos los encuestadores pero al martes los llamamos por teléfono el martes le decimos sentate y contame pero el lunes decimos no acertaste una son unos mentirosos el presidente se basa en esas encuestas y dice tengo una mayoría de la población que me aprueba vos que lo vivís porque ustedes lo que tienen los habitantes los representantes del pueblo ustedes caminan y vos vas al supermercado y andás por la peatonal y vas a comer al club de la milanesa bueno todo eso ¿sí? bien ¿qué te dice la gente? ¿es cierto que lo respalda a mi ley? sí a ver obviamente se entiende que la gente todavía la está pasando mal pero la gente lo que tiene es la tranquilidad de que primero esto ya se avisó Javier lo primero que hace cuando asume es avisar no hay plata la vamos a pasar mal vamos a tener que hacer recortes pero la gente me parece que se siente conforme justamente por esto de que se hacen los recortes en un momento de crisis entonces sí, está bien la estoy pasando mal no llego a fin de mes pero la inflación va bajando pero cerramos las entidades que solamente servían para juntar gnocchis como fue el Ministerio de la Mujer o como fueron muchas otras entidades el INADI todo eso que solamente servía para contener militancia militancia que ellos después te decían el pueblo salió a la calle no, papá el pueblo no salió a la calle salieron los gnocchis porque si no no cobran a fin de mes porque lo cambiás y pones otro entonces ahora que se está recortando todo eso y que la gente lo que ve es bueno sí, estoy pagando mis impuestos la vida me cuesta pero por lo menos no estoy bancando militancia política claro aún así aún así y esta Fer me encanta porque es el tema que yo no entiendo mirá que trabajo mucho en el Conurbano y nunca entendí ese tema de decir bueno ¿por qué mi ley vos decís que en el Conurbano no le fue bien le fue mal a mi ley en el Conurbano le ganó por provincias del norte sobre todo del sur en la elección de presidente terminó 51 a 49 sí, sí pero en el Conurbano le fue peor le fue muy bien a la oposición al kirchnerismo donde mejor le fue a la provincia de Buenos Aires en general le fue muy bien a la provincia y no también a mi ley y en el Conurbano sobre todo le fue mal a mi ley que por eso tiene mucho para crecer es un gran tema y un gran desafío que muchos remarcan ahora lo que te pregunto es ¿hay una legitimidad de origen en Marina Mendoza? ¿te puede gustar? te puede gustar pero la verdad en Espinosa ¿te puede gustar o no? nosotros nos pasamos diciendo che, pero ¿cómo puede ser que voten? y vemos cada vez que llueve está todo el mundo chapoteando en Quilmes matan a gente en Lanús pierde Grindetti y gana alguien de la cámpora como Julián Álvarez lo que estoy remarcando es eso es legitimidad de origen entonces si yo soy oposición perdón si soy oficialismo en Quilmes yo te digo bueno, está muy lindo lo que vos decís pero somos gobierno y la gente lo que vos ves no lo ve la gente porque no se votó y nos votó hace cinco meses vos sabés que una de las preguntas que más nos hacemos los vecinos de Quilmes es ¿dónde está la gente que quiere a Mayra Mendoza? porque vos cuando escuchás a la gente hablar de Mayra Mendoza hasta los propios que la votaron te hablan súper mal de ella yo creo que hay un conjunto de factores que se han dado y por los cuales ella termina ganando con el 51% número uno es que Quilmes no tiene política local y es una de las cosas que a mí más me preocupa y que nosotros más fomentamos que la gente empiece a participar de la política local vos agarrás a cualquier quilmeño y le preguntas ¿cuántos concejales hay en Quilmes? la mayoría no sabe después si les preguntas ¿cuál es la función de un concejal? menos sabe entonces ¿qué hace el ciudadano quilmeño? el ciudadano quilmeño vota la cara grande de la boleta suele ser presidencialista o provincialista si querés yo creo que Mayra ganó por Axel dicen muchos políticos de la provincia de Buenos Aires que la referencia del habitante de la provincia de Buenos Aires no solo del conurbano siempre es Buenos Aires claro no es la plata históricamente en Quilmes nunca hubo un intendente que no haya sido arrastrado por la famosa lista sábana del candidato a gobernador que ganaba la elección por eso los reclamos se hacen siempre en Buenos Aires y no en la plata cuando muchos de los problemas que se plantean que son del conurbano no tienen manifestaciones frente a la casa de Kicillof que es la gobernación de la plata sino que vienen aquí y reclaman en el ministerio tal o frente a la casa de gobierno es como que no se han apropiado del término bonaerense que quiso imponer en un momento dual que le quería dar cierta identidad al habitante de la provincia y hasta puso una bandera sacó una bandera que votamos en la escuela cuando eran chicos en ese momento no se han apropiado de condición de ser la provincia más importante de la Argentina y la referencia bueno por mil motivos ha sido siempre la capital federal y especialmente la casa de gobierno ¿cómo estás viendo el gobierno de mi ley? ¿vos sos tan optimista como el resto o tenés algún tipo de reparo? yo veo que estoy haciendo ¿sabes por qué? porque muchos escucho que son adherentes a mi ley y los noto en algún caso un poco fanáticos ¿sí? sin tener la templanza o la madurez necesaria como para decir bueno esto está bien pero en algunos tenemos contradicciones porque un día decimos una cosa al otro día decimos otra vamos contra la casta y contratamos a Scioli ¿sí? una cosa que me extraña tanto vos lo sufriste a Scioli como gobernador de la provincia de Buenos Aires ¿no? sí la verdad que me mira no te quiero comprometer el problema nunca fue nunca fue y nosotros lo que decimos desde el primer momento sin fanatismo esto es una realidad el problema nunca fue el cocinero sino que fue la receta yo te puedo asegurar que puede entrar Scioli y hasta la propia Cristina al gobierno de mi ley y las cosas se van a hacer con la receta de mi ley yo no me detengo tanto a pensar a quién ponen en determinado lugar o a quién no porque eso en definitiva son caras visibles el que entra al gobierno de mi ley entra a hacer liberalismo entra a achicar el Estado entra a no cobrar un centavo más de lo justo y necesario en un momento de crisis entonces se cuestiona mucho que si puso a este que si puso al otro que el otro viene del gobierno de tal o cual dime qué me importa si lo importante es la receta que es indiscutible la receta es indiscutible el Estado se achica para que deje de sacar plata el Estado justamente del bolsillo del contribuyente se agranda el bolsillo del ciudadano en la medida que el Estado sea chica venga quien venga a manejar el barco va a ser así no es una cuestión de personalidades de si es fulano si es sultano ya te digo puede entrar Cristina al gobierno puede entrar quien quiera al gobierno la receta va a ser la misma porque es indiscutible bien en ese camino se está produciendo un ajuste que se siente muchísimo vos eso lo contrastas en el conurbano especialmente en las zonas más pobres de Quilmes que te dice la gente lo soportamos igual sabemos que van por buen camino y entonces porque eso dice el gobierno dicen las encuestas a las que recurre mi ley permanentemente es decir la gente está dispuesta a hacer este sacrificio en el que ya no solo los municipios sino el gobierno nacional ponen sobre el tapete tarifas que da la sensación que son impagables la gente está esperando a ver los resultados primero vieron con paciencia hoy sí obviamente siempre hay quien la pasa peor porque a menor ingreso más duele el ajuste más duele la crisis la gente que la está pasando la gente que la está pasando mal igualmente como te digo tiene esa esperanza de que ve que esta vez se está haciendo algo distinto de lo que se hizo siempre es muy difícil obtener resultados diferentes es imposible diría más bien obtener resultados diferentes cuando se vuelven a cometer los mismos errores cuando se vuelven a llevar a cabo las mismas prácticas entonces en este caso lo que se ve es posta mirá están haciendo todo de una forma diferente están recortando en serio están eliminando todo tipo de gasto excesivo del estado eso obviamente y lamentablemente también significa que hay despidos porque había mucha gente ocupando lugares innecesarios y esos lugares innecesarios estaban siendo pagados por el bolsillo de la gente que pagaba los impuestos entonces a todos nos duele que despidan un empleado a todos nos duele que alguien en el camino también se puede recorrer y caer en alguna injusticia porque no todos los que pero para eso se están haciendo las auditorías si no yo no no niego que seguramente había un sobrante que tenía que ver con la militancia y que era mayúsculo pero en algún caso siempre se da hay excepciones que a veces paga justo por pecador no no pagan útiles y esa es la parte importante no pagan útiles del Estado no no útiles del Estado no y ahí es donde vos ves a la gente tranquila porque si vos a la gente le cortás un servicio del Estado que era útil y que la gente estaba pagando con gusto por ejemplo por tirar un ejemplo medio ridículo ponela que se nos ocurriera cerrar los hospitales mañana tenemos a toda la gente en la calle ponela que se nos ocurriera cerrar las escuelas del Estado cerrar las universidades cerrar tendríamos una marcha espontánea de la gente pero vos viste gente marchar por el cierre de ANSES por los despidos de ANSES por las no renovaciones de contrato de ANSES mañana da la sensación que ATE va a ser un paro nacional con alguna marcha seguramente mañana me da la sensación pero es un paro político gremial sin ninguna duda no es que la gente se... son movimientos políticos y están quedando cada vez más chiquititos de hecho nosotros han perdido la calle ya no saben qué hacer o cómo crear una foto porque las fotos en política tienen esto ¿no? de que a ver cómo desde qué perspectiva sacamos la foto para que parezca que inundamos la calle y pasan por el ridículo directamente viste que los corre la policía para que la gente cruce y después los vuelve a dejar pasar porque son pocos desde tu lugar ¿qué harías para modificar la vida de Quilmes? yo sé que te va a ser difícil hasta las próximas elecciones porque por allí no vas a tener compañeros que te... que colaboren con vos pero digo en tus proyectos ¿qué hay que modificar en Quilmes como prioridad? en principio hay que empezar a recortar los gastos innecesarios tal como se está haciendo en Nación no solo en Quilmes sino en todos los municipios pero yo en lo personal hablo de Quilmes Quilmes gasta por ejemplo por ejemplo cuatro millones de pesos por día en publicidad si vos te fijás nuestra intendente Mayra Mendoza es una artista porque ella hace redes hace publicidad se filma andando en bicicleta es todo un show tú ese show nos sale a los quilmenios cuatro millones de pesos por día a cuatro meses de que se nos hayan aumentado las tasas arriba del 300% y a unos días de que entrara un proyecto al Consejo Deliberante para agarrapiñar de la nafta del combustible un 2% en un impuesto disfrazado de tasa bien uno sería la pauta y en obras concretas para la gente tus proyectos cuando uno empieza que hacer con Solano por ejemplo Solano que a veces está Solano se inunda sí claro Solano está alejado de la mano de Dios y para reconfigurarlo por ahí le ponen luminarias asfaltan alguna calle para tratar de engañar que son las calles principales Solano miraban la carita Solano se extiende y cuando vos te entendés te extendés el barro te llega acá en algunos lugares totalmente llueve dos horas exacto y es imposible caminar por las calles de Solano entonces Solano no necesita la caja violeta de regalo 15 días antes de la elección lo que necesita son obras que hagan que las calles no se inunden que las calles no sean de barro ya lo vimos con Ferrares y Navellaneda que le regaló bicicletas el otro día con la inundación un señor que se había llevado una bicicleta la tiró al medio de la inundación la engaña más a la gente esas muestras espontáneas de la gente diciendo basta a su manera que desde el peronismo de toda la vida desde la cámpora desde el kirchnerismo desde esa fusión rara que se quiere llamar peronismo pero que ya se ha alejado tanto también de esa esencia hacen oídos sordos hacen ojos ciegos no veo no escucho yo sigo con el discurso sigo con el discurso mientras la gente me tira con la bicicleta por la cabeza pero yo hago como que no pasó bien entonces la obra pública es un hecho o la obra municipal es un hecho que sería de tu preocupación sabiendo que a mi ley si vos le decís obra pública te dice no de ninguna manera que la obra la haga el primer no al financiamiento de nación el municipio maneja una caja muy grande que se está mal utilizando como te doy el ejemplo de lo que se gasta en publicidad te puedo dar ejemplos muchísimo más micros sin ir más lejos hace apenas 15 días hicieron un parlamento de mujeres en el consejo del liberante de Quilmes una junta de por lo menos 50 mujeres se clavaron un lunch carísimo hicieron pañuelitos violetas se sacaron fotos todo eso lo hicieron en el recinto del consejo del liberante no en una unidad básica de barrio no 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 utilizaron un lugar institucional para armar una movida política entre mujeres pertenecientes a la cámpora al peronismo eso sale plata si eso sale plata los ciudadanos de Quilmes no compran sanguchito de miga ya hace un montón que no comen sanguchito de miga con lo caros que están pero ahí se clavaron un lunch tremendo y lo pagaron con las tazas bien sabés que te quedan año y pico de tener que luchar contra una gran mayoría eso te fortalece te pone mejor decir bueno tengo que luchar contra los molinos lo haré no me va a milanar nadie ni nada yo lo vi en ese video que nadie te milanó si yo tengo el temperamento suficiente y necesario como para enfrentar este tipo de situaciones espero que como hoy me llamaron a este programa algunos otros se den cuenta que en Quilmes hay una situación bastante particular bastante irregular que no todo lo que reluce es oro por más que coman sanguchitos ¿sí? no me voy a no me voy a permitir aflojar pero porque en Quilmes hay casi 700.000 habitantes perdóname que te interrumpa ¿conocés a mi ley? sí conozco a Javier ¿charlaste mucho con él? antes de que fuera candidato a presidente teníamos charlas un poquito más largas en una época donde los libertarios éramos un grupo chiquitito que nos cruzábamos en algún evento yo lo veía como un maestro del liberalismo bien las charlas tengo cierro el paréntesis y te dejo terminar aquello de que tenés la fortaleza necesaria para lo que yo te decía es que no no me voy a permitir aflojar porque en Quilmes hay 700.000 habitantes y solamente somos 24 concejales imagínate que si yo me callo la boca ¿cuánta gente estoy silenciando? por más que me corten un micrófono por más que me griten desde una tribuna por más que toda la cámpora junta me putee no me importa yo soy la voz de muchísimos miles de esos 700.000 habitantes de Quilmes y tengo la inmensa responsabilidad y el honor de estar ocupando una de esas 24 bancas cada vez que yo hablo cada vez que yo me callo cada vez que yo me pueda llegar a ausentar de ese lugar yo estoy silenciando a miles y miles y miles de personas antes de llegar a aconsejar ¿cuál era tu tarea? yo soy maestra de primaria y mamá a tiempo completo de tres chicos además de tres chicos y hablamos un poquitito de la educación habiendo sido maestra ¿sentías impotencia cuando explicabas y los chicos porque no venían bien alimentados desde muy chiquititos desde los seis meses hasta los dos años y pico no se nutrían y entonces vos decís yo me mato tratando de que comprendan y después no me pueden escribir una frase completa ¿sentías frustración en ese momento? a mí el aula me dolía los estragos que hizo que se demonizara la palabra meritocracia que se demonizara la posibilidad de exigirles a los alumnos que den lo mejor de ellos y que se prohibiera el tipo de educación que hizo tan grande a una generación la generación de mi abuelo tu generación grandes hombres grandes mujeres nacieron de esa generación y casi todo lo que los ha formado a ustedes hoy se ha convertido en mala palabra porque un sector de la política a conveniencia propia dijo basta eso duele porque hoy los chicos crecen y no saben leer y no saben escribir cuando ya tienen 12, 13 años y no saben lo que es esforzarse al máximo con el placer que se siente cuando uno da al máximo en la vida todo eso se les está negando con un discurso de amor con un discurso de paciencia con un discurso totalmente mentiroso ¿duele la escuela pública? hace años que la escuela pública duele los estragos que hizo el asistencialismo del cual quedan esclavos los pobres se siente como en ningún otro lugar se siente en el aula se siente en el aula quiero agradecerte es un día especial es un lunes que yo lo nombro de una manera característica pero que no lo voy a decir por respeto a vos yo digo ¿por qué miércoles es feriado hoy? ¿me podés explicar? ¿el puente? sí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué se festeja el día del vago? porque no lo entiendo hasta ayer tuvimos cuatro días y mañana como corresponde vamos a conmemorar el 2 de abril y la gesta de Malvinas pero hoy no entiendo la verdad que la gente necesita trabajar estar activa y los chicos ir al colegio al colegio ¿sí? sin ninguna duda pero bueno las cosas se han determinado de esa manera Stephanie muchas gracias por venir muchas gracias es muy amable igualmente y a ustedes por estar allí en Extra como todos los días mañana estaremos aquí a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche sigan en Extra TV va a haber más información muchísimas gracias chao